¿Qué tal amigas y amigos? Bueno, era importante hacer este en vivo con el gobernador de la provincia de Pastaza, le agradecemos por estar en nuestros estudios, sé que está con una agenda bastante complicada, pero era importante hacer esta aclaración en el turno de la vía Puyo Baños. ¿Qué es lo que nos puede informar el gobernador? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Ezequiel, qué gusto poder estar aquí en Ecomazónico. Precisamente es importante informar a la ciudadanía que siempre se hagan la revisión o tengan la información oficial desde la página de la gobernación. La información debe ser muy objetiva y muy responsable. No podemos alborotar a toda una población por un mensaje de texto que no es una publicación oficial. El día de ayer y durante los días anteriores se ha ido informando de cómo están establecidos los horarios de traslado para maquinaria de abastecimiento en la vía Baños Puyo. En este mismo momento nosotros hemos tenido un diálogo con los subsecretarios de MTOC en donde nos han sabido mencionar que se ha activado el COE provincial en horas de la noche. Al momento nos van a indicar, nos van a trasladar, he pedido, he tenido una conversación también con el prefecto de Tunguragua, con la señora gobernadora también de la provincia de Tunguragua, en donde lo que nosotros estamos buscando es tener una articulación. De la misma manera, el día de ayer hemos articulado con la prefectura de Pastaza la activación del COE provincial por el tema vial específicamente. Hemos mencionado que la vía se abrirá estrictamente en una hora durante el mediodía, de 12 a 1 para vehículos específicamente de abastecimiento, combustible, gas, víveres, enseres y demás. De 1 a 2 desde el sector de Baños. El día de ayer se ha tratado una ampliación de vía, pero eso se tiene que regular a través de las resoluciones que se remita a través del acta del COE provincial de Tunguragua. Hasta el momento no están definidos los horarios. Hemos tenido las conversaciones, estamos esperando que nos envíen las actas y las resoluciones oficiales para nosotros también generar un comunicado especial. Hasta eso nosotros les mantendremos informados a través de la página de la gobernación de Pastaza. Importantísimo esto. Adicional, a través de la subsecretaría del MTOB hemos conversado también que las bases del puente del sector La Merced están bastante erosionadas. Las bases están bastante inestables. Más o menos lo que tuvimos acá en el sector de Bellavista. Esto quiere decir que hay la posibilidad de que trasladen un puente Bailey para que desde el lunes se inician los trabajos de instalación de este puente y se pueda habilitar de mejor manera. Pero en este caso sería que tomaría un par de días, de 5 a 7 días, instalarlo. Es decir, no vamos a tener paso definitivamente durante este tramo de tiempo. Es una información que no ha sido formalizada ni oficializada porque el día de mañana van a verificar la carga de este puente. No puede haber una carga además constante de este puente durante los tramos que se están enviando los vehículos en vista de que se puede colapsar. Esto es importante que la ciudadanía entienda. No está autorizado a los buses interprovinciales que circulen por esta vía. No está autorizado a los vehículos particulares que circulen por esta vía. Netamente son vehículos de hasta 10 toneladas, doble eje, que pueden trasladarse. Tenemos un paso alterno ya habilitado en el sector, en la zona cero. Tenemos un paso alterno en donde sí podrían pasar vehículos más grandes, pero el puente de la Merced en todo caso no lo podría resistir. Es por eso que es importante indicar a la población que nada más son vehículos de abastecimiento, gas, alimentos, combustible y bueno, todo lo que haga falta. La asistencia humanitaria no hay inconveniente. Todas las personas que deseen en los diferentes puntos de acopio que nosotros felicitamos la buena iniciativa de la provincia de Pastaza en dar la asistencia humana a los pobladores del sector afectado, en este caso Quilloturo, El Placer, todos están albergados en la parte de Río Verde. No tenemos problemas en llegar allá, pero siempre que haya una coordinación con gobernación para poder hacer llegar. Para nosotros mismos estamos liderando los convoys de asistencia humanitaria para llegar hasta los puntos y hacer la entrega directamente a los espacios o al presidente de la Junta o a los centros de acopio directa. Esto es algo que lo deben administrar las personas que están en este territorio. Les hacemos el contacto y se hace la entrega respectiva. Adicional, es importante mencionar esto. Por favor, sigan las fuentes oficiales. No puede un mensaje alborotar a toda la población. Necesitamos ser bastante responsables en lo que compartimos. Esto es mi querida sequía. Así es. Bueno, solamente para informarles que se había, bueno, por grupos de WhatsApp también, que es un tema de bastante difusión, se había compartido unos horarios. Al aclararmos a la ciudadanía de las fuentes oficiales, señor gobernador de la provincia de Pastaza, agradecemos que estés aquí. No hay paso en la vía Puyo Baños y se va a demorar un poco más de tiempo por el tema del puente del sector de La Merced. Así que solamente queremos hacer esta aclaración. Y otro tema también es que se está aprovechando estos espacios de ayuda humanitaria para que vayan muchos vehículos en horas de la mañana. Entiendo que fueron un grupo de bastantes vehículos. Se aprovecharon. Claro, y se meten y la policía no puede hacer nada porque ya se meten en la fila. ¿Qué se puede hacer con...? Lastimosamente es la mala información. Nosotros, pese a que intentamos ser los más objetivos a través de los medios de comunicación, lastimosamente hay este tipo de mensajes que ocasionan confusión en la ciudadanía. No está autorizado. Nosotros intentamos, sobre cualquier manera, tener la posibilidad de que se cuide la integridad de todas las personas que hacen uso de la vía Baños Puyo. Nosotros vamos a tener, y en el acta, vamos a establecer la dinámica de cómo se va a trabajar a nivel provincia, pero se debe esperar el comunicado oficial. De la misma manera, es importantísimo mencionar, nosotros, desde el COE provincial, hemos solicitado la ampliación de los horarios de 5 a 6 de la mañana en horas de la mañana y en la noche de 5 a 6 de la tarde en horas de la tarde. Esto porque hemos dialogado también con la maquinaria de la prefectura. El Jorge Núñez, director de obras públicas, ha conversado con nosotros y nos ha dicho que al mediodía es muy complicado, se pierde aproximadamente 3 horas de trabajo, lo que se vuelve totalmente infructuoso en las labores que se está ejecutando en la zona cero. Es por ello que hemos solicitado también a los diferentes puntos, a la subsecretaría del METOC, que se verifique, pero eso también lo hemos hecho muy formalmente a través de una resolución de COE, que es una solicitud que la hemos puesto en consideración, esperemos que se tome en cuenta, para que se analice la extensión de los horarios en la mañana de 5 a 6 de la mañana y en la tarde de 5 a 6 de la tarde. De la misma manera, sería en la parte de Tungurahua de 5 a 6 para que puedan regresar. El retorno, porque tenemos también que verificar el abastecimiento a la provincia. Hemos estado pendientes de eso, no hemos dejado de se abastecida en ningún momento la provincia de combustible, gas, alimentos y demás. Y el retorno también para el abastecimiento sería de 6 a 7 de la noche. Eso es lo que podemos informar hasta el momento. El gobernador, en el tema del cuello de botella, los horarios son los mismos, tanto de subida como de bajada. ¿Va a haber de pronto el cuello de botella en el tema de cuando se topen los vehículos de subida y de bajada? No, en ningún momento. Nosotros debemos ser, como mencioné, estrictamente responsables. Hemos intentado que todo el convoy que se moviliza sea uno solo, termina de movilizarse el convoy de un lado, llega hasta el sector de la Ciénega, donde está el primer punto de control. El segundo está en el otro punto, un tanto más distante, en Agoyán, me parece que es un poco más de arriba. Y desde ahí terminan de pasar todos los vehículos e ingresan el nuevo convoy de ingreso, en cambio. Nosotros debemos, sí, de regreso, de retorno a la zona oriental. Eso es importante también poder informar a toda la ciudadanía para que estén atentos, para que no estén esperando varias horas en los espacios. Por favor, infórmense de las fuentes oficiales, nosotros daremos el comunicado de cómo van a quedar los tiempos, teniendo en consideración que en la noche de ayer, se ha reunido hasta tarde, 10 de la noche, el COE y todavía no nos pasan las resoluciones. De igual manera, hemos tenido una comunicación directa con el señor prefecto Caizabanda de Tungurahua, la señora gobernadora de Tungurahua también. El día miércoles vamos a hacer una reunión biprovincial, que eso permitirá articular las acciones. Entendiendo que la emergencia se divide en varios momentos. El primer momento de respuesta, de atención inmediata, de rescate ha terminado. Ahora es un momento de recuperación y rehabilitación. Es decir, nosotros debemos verificar que la vía y los accesos estén totalmente seguros para que la ciudadanía pueda llegar a cada uno de sus destinos de la forma más segura. Es decir, que ya pueden trabajar de un poco más rápido las maquinarias, tomando en consideración que ya no se buscan al cuerpo. Bueno, todavía no se sabe, porque siguen levantando el material, pero el equipo de rescate y de búsqueda está ahí. Ya no en el numérico que tenían al inicio, pues no se reportan personas desaparecidas o no están los familiares buscando a las personas desaparecidas. En todo caso, en caso de existir, la maquinaria sigue sacando y siempre está presente alguien del Cuerpo de Bomberos de Baños, que tiene el control en el puesto de mando unificado, a través también del apoyo y soporte del Cuerpo de Bomberos Quito. En caso de que se requiera, también se está coordinando con el Cuerpo de Bomberos del Cantón Pastaza, el Cuerpo de Bomberos del Cantón Mera, que han estado desde el primer momento dando el apoyo en la zona cero. ¿Cuál es la agenda para el inicio? Bueno, nosotros estamos desde muy temprano en reuniones por este mismo tema, por el tema de la viabilidad. Nos hemos dado unos espacios de tiempo para poder informar a la ciudadanía que por favor se informen con fuentes oficiales. Entonces, un mensaje no puede, o el reenvío de un mensaje no puede alborotar de una manera tan significativa a una población que debe estar informada que es importantísimo que se informe a través de las fuentes oficiales. De la misma forma, nosotros vamos a estar articulando a través de medios de comunicación cómo van a estar establecidos los horarios. Está por definirse, hasta el momento nos seguimos manteniendo los horarios iniciales y nosotros, consecuentemente, a que nos lleguen las disposiciones o las resoluciones del COE de Tungurahua, que es en donde se está presentando la emergencia, en donde se está atendiendo con la maquinaria pesada y demás, se establezca cómo es la mejor manera de operar. Nosotros hemos hecho la petición que se abra dos tramos más de tiempo y esperamos la respuesta. Esto está generado también el día de ayer y el día de hoy, al transcurrir el tiempo, vamos a ir verificando qué es lo que se puede hacer. Pero que se entienda, los horarios que están pidiendo ustedes extendidos y todo lo que se maneja ahora, tipo horario, es solamente para el abastecimiento, como usted. Hay que volver a repetir, gobernador, porque la gente a veces no entiende. Sí, solo las personas que han transitado por el lugar tal vez se han dado cuenta la dinámica de todo lo que ha sucedido. El punto fuerte, la zona cero que se le ha llamado, es un punto en donde han pasado sin descanso los trabajos durante varios días. Ya se va a completar una semana de trabajo sin parar. Y bueno, es un tema bastante complejo que se tiene que seguir realizando en el despliegue de todas las maquinarias para limpieza de la vía, para retirar el material que está ahí. Es por eso que solo los vehículos de abastecimiento y de primera necesidad es los que están autorizados para el paso. Vehículos particulares, por favor, no se arriesguen. Es una solicitud que nosotros hacemos desde la Gobernación y desde el COE Provincial. La ayuda humanitaria estamos nosotros llevando hasta el sitio. Tenemos también parte de la agenda. Se ha gestionado asistencia humanitaria a través de los compañeros de Plus Petrol. Vamos a llegar con varias necesidades que tienen directamente desde la solicitud del punto de Río Verde, en el centro de acopio. Se va a hacer la entrega en este momento de esa asistencia humanitaria. Cuando retornamos nos dicen que en Puyupunga tenemos una emergencia, vamos a estar también atendiendo la emergencia, solicitando a los GATs municipales de cualquier espacio en donde se presente este tipo de situaciones, que tengan la responsabilidad, en este caso, la prudencia inmediata de atender las necesidades que se va teniendo día con día. Es importantísimo hacer conocer siempre que los GATs municipales son los que tienen la responsabilidad a través del artículo 140 del COTAD, en donde menciona que se debe gestionar el riesgo en territorio a través de los diferentes GATs. Es por ello que nosotros vamos a estar haciendo esta inspección y vamos a solicitar a través de gobernación si atienda los puntos que han sido afectados por las lluvias de ayer. No estamos descuidando la provincia, estamos buscando el abastecimiento, no estamos descuidando los puntos que se encuentran ahora mismo afectados en los chacras. Tenemos entendido que hay varias afectaciones en chacras. No se está descuidando eso, pero también estamos verificando que la provincia no se quede desabastecida, buscando los mejores horarios. Hemos liderado personalmente los convoys de abastecimiento acá a Pastaza. Y bueno, seguimos trabajando y cualquier cosa seguimos informando, por supuesto. Solange Velasco nos pregunta de los horarios subidos por una radio. ¿Es verídica o falsa? ¿Es información descontextualizada? Sí, es información descontextualizada. Lo que nosotros vamos a informar a través de la gobernación o a través del COE debemos poner en conocimiento directamente para que se tenga en conocimiento y en consideración de la ciudadanía. Necesitamos, como se menciona, prudencia. Los responsables de emitir comunicados específicamente son los compañeros del M-TOP a través de los comunicados oficiales de la gobernación de Pastaza o del COE. Nosotros vamos a seguir avanzando con el tema de los horarios. En el mejor de los casos, los horarios quedarían una hora en la mañana, una hora en la tarde, una hora en la... una hora en el mediodía y una hora en la tarde de ida. Y también estamos viendo que se dé de la misma forma. Una hora en la mañana de la vía Baños-Puyo, una hora en la tarde y una hora al mediodía por el fin de semana. Nada más. Solo porque es fin de semana. De aquí en más. Nosotros necesitamos actualizar la información el día de mañana. En el tema de emergencias la información es variante, es cambiante y se va de acuerdo a las necesidades. Ayer amanecimos con lluvia, tuvimos nuevamente deslizamientos, se estaba evacuando nuevamente el flujo de lodo, ahora tenemos sol, podemos trabajar y el día lunes posiblemente se cierra definitivamente la vía. Nosotros vamos informando, esto es cambiante, pero se necesita siempre la información oficial de la fuente. Por favor, solamente una recomendación a la gente que utiliza grupos, tengan la mayoría de un ratito, demores, en un tiempito, vayan al Facebook de la gobernación. Si es que no está ahí, no duden de la demás información. Por supuesto. Nada más. Muchas gracias, Rolando, por estar acá.